Julián Arredondo definió su calendario para el 2015 luego de la primera concentración de su equipo, el Trek Factory Racing en España, donde preseleccionaron al antioqueño en la nómina que estará en la carrera por etapas más importante del mundo. Correr el Tour de Francia para un ciclista creo que es el sueño de toda una vida, es la carrera más importante del mundo, entonces esto lleva a hacer la preparación bien. Arredondo asegura que buscará la camiseta de lunares rojos en el Tour de Francia que lo acredite como campeón de la montaña, un título que ya consiguió en el Giro de Italia este año. Es de los mejores años que he tenido en mi carrera deportiva, esto me lleva a inspirar a tener un 2015 mucho mejor. Aunque Julián Arredondo ganó a principios de este año dos etapas en el Tour de San Luis en Argentina, en 2015 no estará presente. Su calendario iniciará con los campeonatos nacionales de ruta en Medellín y el Oriente Antioqueño.